Hola, yo soy Domingo Rodriguez con Remax y cuando yo quiero comida mexicana, yo voy al mejor lugar, Hacienda. 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 Nuestra pasión es aconsejar familias como la suya. ¿Busca comprar una casa pero no sabe cómo? ¿Quiere una propiedad para invertir? ¿Está atrasado en sus pagos y necesita opciones? Nosotros la podemos ayudar y no le cuesta ni un centavo. Llámenos ahora para tener el placer de ayudarle.